Quiero compartir contigo algo que estaba observando en estos días en mi cabello, en el crecimiento, este que ya es nuevo, pues lo veo diferente, más suave, se riza un poco más, estoy viendo los rizos que se me van a empezar a formar desde el cuero cabelludo, algo que no lo había visto antes, mi cabello ha cambiado. O sea que preparando todos esos tratamientos naturales que estamos haciendo, vamos a conseguir chicas muchísimos resultados, no solamente, ay que quiero ver mi cabello largo, no, 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 lo vamos a ver brilloso, fuerte y saludable, libre de todas esas cosas que no nos gustan. Por eso no perdemos nada, nada, nadita de nada en preparar los tratamientos naturales, pues nos ayudan un mundo mi amor. Hola chica rizada, chica zafruda, chica crespa, yo soy Loreta, bienvenidas nuevamente a tu Loreta Showbix. Te gustan los tratamientos naturales y eres nueva por aquí, suscríbete a este canal, pues aquí siempre estoy compartiendo todos esos tratamientos naturales que favorecen mucho a nuestro cabello. Por eso activa la campana también y no te perderás ni unos de esos videos. Esta semana estaré utilizando en este reto crecimiento, pues ya se está acercando al final un tratamiento nuevo que también ayuda muchísimo a estimular el crecimiento del cabello. Que es lo que estamos buscando. Por eso quiero mostrarte como yo preparo este tratamiento. El aceite de coco tiene propiedades antibacteriales y antifúngicas, ricos en minerales y vitaminas, estimula el crecimiento y ayuda a evitar la pérdida de él. La miel es un suavizante antioxidante natural que ayuda a mantener el cuero cabelludo saludable y estimula el crecimiento del pelo. La sábila contiene muchísimas proteínas, vitaminas que ayudan a estimular el crecimiento del cabello. El huevo es un acondicionador natural del cabello, aumenta el crecimiento capilar gracias a toda la cantidad de proteína que contiene. El ajo favorece el crecimiento del cabello y lo fortalece. En un mortero o pilón voy a triturar los tres dientes de ajo muy bien, como puedes ver lo voy a triturar muy bien y luego voy a agregar la miel. Una cucharada de miel voy a agregar en el ajo y voy a seguir triturando todo muy bien hasta formar una pasta. Luego voy a agregar esta mezcla en el gel de sábila. Como ves voy a agregar esta mezcla de la miel y el ajo en el gel de sábila. También estaré agregando una cucharada pequeña, siempre utilizo esta cucharada que son como más o menos una cuchara pequeña, de aceite de coco. Y luego voy a agregar a incluir un huevo a esta mezcla. Una vez agregada el huevo voy a empezar a mezclar todos estos ingredientes muy bien. Como ves es recomendable utilizar un tenedor y si no te gusta utilizarlo puedes hacerlo con una batidora de mano como lo voy a estar haciendo yo. De esta manera vamos a mezclar todos estos ingredientes súper bien, muy chulitos, van a quedar todos. Una vez concluido está este súper tratamiento que estimula el crecimiento del cabello. Ahora lo que estaré haciendo es aplicar este tratamiento del crecimiento en mi cuero cabelludo. De esta manera lo estaré aplicando en el cuero cabelludo. Siempre utilizo como una botella de esta forma pues se me facilita la aplicación. Aplico todo muy bien en el cuero cabelludo dando masajes. ¡Gracias! 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 Como este tratamiento es muy rico en proteína voy también a tratar de aplicarlo en mis puntas ya que las decolore y tengo que recuperarla. Voy a hacerlo de esta manera. Solo en las puntas pues el otro tipo de cabello que tengo no necesita tanto cuidado. Luego me coloco un gorrito plástico para dejar este tratamiento. Por unos 45 minutos en los cuales estaré haciendo un poco de deporte. Este tratamiento se puede dejar tres días en la nevera y no pasa nada. Tres días. Luego me voy a poner también este gorrito térmico pues de esta manera se activa más el calor. Se abren esos folículos y penetra este tratamiento. Y luego lavo el cabello como de costumbre. Y luego lavo el cabello como de costumbre. Bueno mi amor, de esa forma simple y sencilla se prepara este tratamiento que es simple. Pues como viste, no colé el ajo porque pensé que lo había triturado muy bien y que se había disuelto muy chulito con la miel. Pero no fue el caso. Todavía, no sé si se podrán ver, tengo partículas pequeñas de ajo en la cabeza. Y cuando me estaba bañando se activó con el vapor de la ducha el olor a ajo. O sea mi amor, que si se me acerca un vampiro, no me pasa nada porque tengo ajo para repartir. Ese es el único detalle que te recomendaría que colaras un poco pues de esta manera te evitarás tener ajo, esas partículas pequeñas de ajo en el cabello. Pues me quedó un poco y se puede dejar tres días, tres días en la nevera. ¿Por qué? Contiene huevos y se puede dañar, pero se puede dejar por tres días ya que todos esos ingredientes son crudos y se pueden dañar muy fácil. Y no vamos a querer tener un hongo o que se nos dañe nuestro cuero cabelludo. Pero lo podemos dejar tres días en la nevera. O sea que en la semana si lo quieres usar dos veces, pues lo puedes preparar para dos aplicaciones. Y listo. Espero que este video te guste. Si tienes algún tipo de duda o pregunta lo puedes dejar en los comentarios debajo. Si eres nueva por aquí te invito a que te suscribas a el canal y active la campana. Pues no te vas a perder de esos tratamientos naturales que siempre estoy compartiendo por aquí para cuidar nuestro cabello. Rizado natural, rizado crepo. En fin, el cabello. Pues todos son cabellos. Cuando decidí iniciar este reto.